Los dirigentes nacionales del PAN, Marco Cortés, del PRD, Jesús Zambrano, de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aseguraron que la caída del 8.5% del PIB en México, su prior contracción desde 1932, se debe a las malas decisiones del gobierno federal, más que al COVID-19, por lo que hoy el país es un ejemplo mundial de cómo no se debe enfrentar la pandemia. El panista reconoció que antes de que llegara Morena el gobierno, las cosas de México no estaban por completo bien, pero al menos iban avanzando, así fuera lentamente, pues crecían al 2% anual. Ya en el 2019 decrecimos como país sin pandemia. Malas decisiones, se ahuyentó a la inversión, se generó pérdida de empleos. Las cosas en México, claro que no estaban bien. Y claro que la gente votó por un cambio. La pregunta es, ¿dónde está el cambio positivo? Si pasamos de estar mal en economía, porque solamente crecíamos al 2%, a estar decreciendo. Jesús Zambrano señaló que fue causada por irresponsabilidad del gobierno federal, que no han tomado estrategias integrales durante la pandemia del COVID-19. Afirmó que esta situación se pudo haber evitado si Andrés Manuel López Obrador hubiera implementado a tiempo estrategias de protección económica integrales y escuchado las propuestas de la ciudadanía, de la oposición, desde el inicio de su maldato. Consideró urgente detener las mega obras que llamó faraónicas, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y conseguir deuda, como lo han hecho otros países, para reactivar la planta productiva y generar empleo. Para Castañeda, el presidente del Movimiento Ciudadano, la pandemia del COVID-19, que ha dejado casi 160 mil muertos en México, solo confirmó el mal manejo de la economía nacional, cuya situación se agravó por una falta de plan de reactivación económica, apoyo a las empresas y apoyo a los empleos.